Nos hemos dado cuenta que el aguacate lo único que trae es violencia, sangre. Aquí es donde está el aguacate, el oro verde, el oro que está manchado con sangre de la madre tierra. Esta cerca para allá es territorio de otra comunidad que fue invadida y que fue sustituida los árboles, los bosques por aguacate. La diferencia del bosque para acá y la diferencia del cambio de uso de suelo para allá. Y es lo que tratamos de evitar como comunidad. Se hizo un grupo de guardabosques para cuidarlos, que no se siguiera talando el pino, el ensino, todo el monte que tenemos. Por eso hasta la fecha seguimos haciendo lo mismo, cuidando y no dejando que lleguen a plantar el aguacate que daña. Están consiguiendo, no es la primera, ya no es la fecha. Pues a partir de las asambleas quedó estrictamente prohibido el cambio de uso de suelo, en especial la plantación de aguacate. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que el aguacate lo único que trae es violencia, sangre a través de nosotros como pueblos originarios.